Las cerezas son una fruta pequeña, vibrante y jugosa que ha ganado popularidad no sólo por su delicioso sabor, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Originarias de la región entre Europa y Asia Menor, estas frutas han sido cultivadas y apreciadas por sus propiedades durante miles de años. En este artículo, exploraremos los beneficios que las cerezas aportan a tu alimentación, algunas curiosidades sobre su origen, y la mejor manera de consumirlas para aprovechar al máximo sus nutrientes. Origen e historia de las cerezas El origen de las cerezas se remonta a la región entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en Asia Menor. Se cree que los griegos fueron los primeros en cultivar cerezas, pero fueron los romanos quienes difundieron su cultivo por Europa durante la expansión del Imperio Romano. De hecho, el nombre, cereza, proviene del latín cerasum, haciendo referencia a la ciudad de Cerasus, actual Jiresan, en Turquía, un lugar conocido por sus extensos cultivos de cerezas. Las cerezas han sido veneradas a lo largo de la historia no sólo como un alimento delicioso, sino también por su simbolismo en diversas culturas. En Japón, por ejemplo, el florecimiento de los cerezos, conocido como Sakura, es una tradición cultural y espiritual. Aunque esta festividad está más relacionada con las flores de cerezo, ilustra la importancia de esta fruta en diversas culturas. Tipos de cerezas Existen dos tipos principales de cerezas. Las cerezas dulces, Prunus avium, y las cerezas ácidas o guindas, Prunus cerasus. Las primeras son las que normalmente consumimos frescas, mientras que las segundas suelen utilizarse para hacer mermeladas, conservas y repostería. Dentro de estas dos categorías, existen numerosas variedades que se cultivan en distintas regiones del mundo, cada una con sus propias características en cuanto a sabor, textura y color. Beneficios de las cerezas para tu salud Las cerezas son un superalimento lleno de propiedades que pueden mejorar tu bienestar general. A continuación, te detallamos 9 beneficios clave que estas pequeñas frutas pueden aportar a tu dieta. 1. Poder antioxidante Uno de los beneficios más notables de las cerezas es su alto contenido en antioxidantes, especialmente las antocianinas, que les dan su característico color rojo. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, reduciendo el daño celular y disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Además, los antioxidantes en las cerezas también pueden ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento. 2. Reducción de la inflamación Las cerezas son bien conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, gracias a su contenido en antocianinas y polifenoles. Estudios han demostrado que el consumo regular de cerezas puede ayudar a reducir los marcadores inflamatorios en el cuerpo, siendo especialmente beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis. De hecho, algunos atletas consumen cerezas o jugo de cereza ácida para reducir el dolor muscular después del ejercicio intenso. 3. Mejoran la calidad del sueño Las cerezas, especialmente las variedades ácidas, son una fuente natural de melatonina, una hormona clave en la regulación del ciclo del sueño. Consumir cerezas regularmente puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, haciendo que concilies el sueño más rápidamente y que te mantengas dormido durante toda la noche. Este beneficio es especialmente útil para personas que sufren de insomnio o trastornos del sueño. 4. Ayuda en la recuperación muscular El jugo de cereza ácida ha ganado popularidad entre deportistas por su capacidad para reducir el dolor y la inflamación muscular después del ejercicio. Este efecto se debe principalmente a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las cerezas. Beber jugo de cereza antes y después de entrenamientos intensos puede acelerar la recuperación muscular y mejorar el rendimiento en general. 5. Salud cardiovascular El consumo regular de cerezas puede beneficiar la salud del corazón. Su contenido en potasio ayuda a regular la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio, mientras que sus antioxidantes reducen la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores clave en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Además, las cerezas también pueden ayudar a mejorar el perfil lipídico, disminuyendo los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo. 6. Mejoran la digestión Las cerezas son una buena fuente de fibra, un nutriente esencial para una digestión saludable. Consumir alimentos ricos en fibra, como las cerezas, puede ayudar a prevenir el estreñimiento, mejorar la regularidad intestinal y promover una microbiota intestinal equilibrada. Además, las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las cerezas también pueden tener efectos beneficiosos en la salud gastrointestinal. 7. Regulan los niveles de azúcar en la sangre Aunque las cerezas son naturalmente dulces, su índice glucémico es bajo, lo que significa que no causan picos significativos en los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, algunas investigaciones sugieren que las cerezas pueden ayudar a regular los niveles de glucosa y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Este beneficio se debe a las antocianinas, que mejoran la sensibilidad a la insulina. 8. Apoyo al sistema inmunológico El contenido en vitaminas, especialmente la vitamina C, y antioxidantes de las cerezas refuerza el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Además, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos saludables. 9. Propiedades anticancerígenas Algunos estudios han mostrado que los compuestos presentes en las cerezas, como las antocianinas y los flavonoides, pueden tener propiedades anticancerígenas. Estos compuestos ayudan a reducir el crecimiento de células cancerosas y a proteger el ADN del daño oxidativo que puede desencadenar la formación de tumores. Aunque se necesita más investigación en este campo, los estudios actuales son prometedores. Curiosidades sobre las cerezas 1. Las cerezas son una de las frutas con la temporada más corta, suelen estar disponibles durante pocas semanas en verano. 2. Una sola cereza contiene aproximadamente 5 calorías, por lo que es un snack bajo en calorías. 3. Japón tiene una profunda relación cultural con los cerezos en flor, sakura, aunque estos no dan fruto. 3. Sin embargo, la reverencia a la belleza de estas flores se ha trasladado también a la apreciación de las cerezas como alimento. Cómo consumir las cerezas para aprovechar sus beneficios para disfrutar de los beneficios de las cerezas, puedes incluirlas en tu dieta de diversas formas. 4. Frescas. La forma más sencilla y nutritiva es comerlas frescas. Asegúrate de lavarlas bien antes de consumirlas. 5. Jugo de cereza. El jugo de cereza, especialmente el de cereza ácida, es popular entre deportistas y personas que buscan mejorar su calidad de sueño. 6. Secas. Las cerezas deshidratadas son un snack saludable, pero deben ser consumidas con moderación, ya que su concentración de azúcar es mayor que en las frescas. 7. Mermeladas y conservas. Aunque deliciosas, suelen contener azúcares añadidos, por lo que no son la opción más saludable. 8. Cerezas congeladas. Perfectas para smoothies o para USAR las en postres cuando no es temporada de cerezas frescas. En repostería, las cerezas ácidas son ideales para tartas, pasteles y salsas. Aunque pierden algunas propiedades al cocinarse, su sabor sigue siendo inigualable. 9. Consideraciones finales. Las cerezas son un verdadero tesoro de la naturaleza, no solo por su sabor inigualable, sino también por los múltiples beneficios que aportan a la salud. Ya sea que las consumas frescas, en jugo o como parte de una receta, estas pequeñas frutas pueden ser una gran adición a tu alimentación. Con su rica historia, sus propiedades medicinales y su versatilidad en la cocina, las cerezas seguirán siendo una fruta apreciada por generaciones. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.